De mañana La reacción airada del presidente Danilo Medina, creo que cometió muchos errores con relación a su discurso, que ciertamente fue un discurso que buscaba levantar los ánimos y calentar sus tropas, como se dice, pero creo que en algunas ocasiones le faltó a la verdad el presidente, porque para tener la razón en este caso creo que no se tiene que llegar a tanto. Sí vi algunos momentos en los que él hacía referencia a la parte histórica, en la cual también a Leonel le faltaba la verdad. Cuando él decía que prácticamente él es el que ha llevado el PLD, que han sido malagradecidos, que no le han correspondido, creo que en ese caso a Leonel le faltó a la verdad, porque si bien es cierto que ha sido un gran presidente, tres veces presidente, Leonel Fernández, no menos cierto es que parte de ese éxito electoral que tuvo se lo debe al PLD y también a Danilo Medina, que en la lucha interna del PLD fue quien asumió la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Ahora bien, cuando Danilo Medina toma la palabra ayer y dice que no recibió el apoyo de Leonel Fernández en el año 2012, creo que le falta la verdad, porque todo el mundo sabe que en aquel entonces cuando sale la candidatura de Hipólito Mejía le llevaban bastantes puntos y se hicieron tres frentes. Un frente que lo lideraba precisamente el presidente actual, Danilo Medina, otro frente que lo lideraba Leonel Fernández y su grupo, y otro frente con la vicepresidenta actual, Margarita Cedeño de Fernández. De manera que creo que en ese aspecto le faltó a la verdad del presidente, quizás motivado por su ida. El dinero, el dinero que se invirtió en esa campaña de Danilo, un candidato... Pero en todas las campañas... No, 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 pero eso fue descomunal. En todo lo que tiene que ver con reelección se invierte dinero. El mismo Leonel lo dijo... Lo hizo Hipólito Mejía en el 2004 cuando intentó reelejirse. En Estados Unidos. El mismo Leonel lo dijo en Nueva York en una conferencia, 40 mil millones de dólares voy a invertir para que... Pero igual, igual lo hizo Hipólito Mejía en el 2004 para reelejirse, igual lo hizo Leonel Fernández en el 2008 para reelejirse. Es un mal agradecido, un ingrato, un mal agradecido. Y por eso es que las reelecciones son malas. Eso es lo que es un mal agradecido. Porque se utilizan los fondos públicos para utilizarlos en campaña. Ahora bien, ¿qué es lo penoso de todo esto? Es que no hay una propuesta para el pueblo. Es que no hay una propuesta. Leonel Fernández utilizó la palabra el domingo para decir, atención a los engreídos del palacio. En el 20 es para afuera que van. Leonel ni siquiera le habló a este país de una propuesta. Pero igual lo hizo también Danilo anoche que dijo, con eso que se quedaron yo gano. Pero por Dios, en vez de estar matándose, estos dos líderes políticos importantes de la República Dominicana deberían estarle hablando a este país de cómo van a resolver los problemas sociales de este país. No hay una sola propuesta. No perderían su tiempo porque nadie les cree. Sí, pero está bien. Pero no hay una sola propuesta. Nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Ni de Danilo, ni del grupo de Leonel, ni del grupo de Leonel, ni siquiera, en este caso, del grupo de Luis Abinader. Nosotros sí tenemos propuestas. Tenemos propuestas. Propuesta económica, propuesta en salud de agua, propuesta en seguridad, propuesta para la juventud, propuesta para las mujeres. Con cada uno de los detalles de dónde va a salir cada dinero. Es el primer candidato que lo tiene. Propuesta detallada en la parte económica y en la parte macroeconómica también. ¿Y de dónde va a salir cada centavo de dinero? Yo creo que ha faltado de parte de uno de los candidatos que se mencionan, o de los políticos que se mencionan. Leonel Fernández estableció una gira nacional llevando 2044. Se llamaba la presentación. Donde establece todo el proyecto, que es una continuidad de lo que él inició y lo que se debe continuar haciendo para cumplir con la meta. Lo que no hizo en 12 años de gobierno que tuvo en la República Dominicana y que debió hacer y que no hizo. O sea, venir también... Todas las avenidas, elevado y todo, metro y toda esa cosa. Le va a faltar tiempo a Danilo para poder darle mantenimiento. Siquiera. Porque no se le ha puesto la mano a nada de eso. Pero mira lo que tú estás haciendo. Ni se ha hecho nada nuevo. El hombre que critica, oye, el hombre que critica indilgar las obras como un favor es el que lo está haciendo ahora. No, no, espérate, espérate. Diciendo como que es un favor de Daniel. Eso es parte de la realización del Estado. Tú estás hablando de realizaciones. Ahora, aquello que nos corresponde como derecho, no nos lo pueden dar como un favor. Ahora, como derecho, está la salud. Que la aseguró, Leonel, la aseguró la educación. Que le negó a este país el 4% para la educación, pese a que era una ley. Se lo negó, se lo negó. Aquí el 4% para qué ha servido. Para qué ha servido. Bueno, pero por lo menos se está cumpliendo con la ley. Se lo están robando. Se lo están robando. ¿Tú te pareces a Medina ahora, Danilo Medina? No, no, no me parezco a Medina. Te pareces a Medina hablando en ese discurso que dijo muchísimas mentiras. Igualito, ¿por qué se dejan llevar de esa ley? Porque tú te olvidas que el primero que le aumentó los sueldos a los profesores, que le dio un sueldo con cierta dignidad. Pero, amado, confió con el 4%. Amado, pero, pero, respóndeme tú. No, respóndeme tú. ¿Por qué es que tú no puedes ser tan determinante en la expresión? No hizo nada, sí. No, no, yo no, no. Eso yo no lo he dicho. ¿Lo dijiste tú? Yo lo que estoy diciendo aquí, Leonel está ofreciendo aquí lo que no hizo en 12 años de gobierno. No, no, no. Yo no he, en ningún momento he utilizado aquí el término de que no hizo nada. Él quizá no hizo lo que tú entiendes que debió de hacer. Porque bien, es lo elevado de la capital. Hay que reconocerle eso. El término de Santo Domingo, sí hay que destacarle todo eso. La conexión con el este, la avenida del Coral. La estabilidad macroeconómica. Eso hay que... El sur. Se construyó muchísimo. Eso hay que instigárselo a Leonel. Ahora, de que no cumplió con el 4%, no lo cumplió. Ahora se ha faltado toda esa vía que ellos dicen que hicieron. No lo cumplió con el 4%. Sí que le subió el sueldo a los maestros. Pero, si no le faltamos a la verdad, los maestros nunca habían estado tan cómodos como están ahora. Y no estoy defendiendo el gobierno de Danilo Medina. Pero ven acá, maña afuera. Hay muchísima corrupción dentro del gobierno y hay muchísimos temas que hay que resolver. Ahora bien, la falta de propuestas dentro de estos candidatos es evidente. Y ahí lo que se ha evidenciado es una cuestión de ego. Tanto de Danilo Medina como también de Leonel Fernández. Es una competencia que ellos tienen a ver quién es que va a ser mejor. Fue por ego, no por fraude. No, es una cuestión de ego. Es una cuestión de ego. La situación de Leonel y de Danilo Medina. Y eso quedó evidenciado ayer cuando Danilo Medina dijo, es que yo lo he hecho mejor que tú. Pero ¿quién te está preguntando eso a ti? ¿Cuál es la razón de tú venir a sacar eso a esta altura de juego? Porque cada gallina cacarea su juego. Sí, pero está bien. Pero que un presidente de la República, ahí yo me sumo a lo que establece Sócrates, no debió hablar. Y si lo va a hacer, bueno, pues en un momento determinado. No, él lo hizo en el momento preciso y le enfrentó el discurso del otro. Porque esa era la idea. Bueno, yo creo que por... ¿Qué sentido tendría que separar a frente a todo eso dirigente en un micrófono y no mencionar a lo que se dijo él? Él ayer no debió utilizar la palabra. Creo que los asesores del presidente se cayeron ahí porque yo no le hubiese permitido hablar. Y menos... Hay una llamada. Hay una llamada. Buenos días. ¿Cómo se hizo la llamada? Sí, sí. Buen día. Buenos días. Ya que ya ya mencionó a los profesores, déjame decirte, ya ya, que ahora para las candidaturas de Gonzalo le quitaron 500 pesos a los profesores para las candidaturas de Gonzalo. Abiertamente. O sea, no que le aumentaron, sino que se los pagaron. Usted puede sustentar eso. Vamos a llamar a... Vamos a llamar a... Vamos a ver que... ¿Cómo? ¿Aló? Ajá. Entre eso... Y excusame, entre ese grupo que hay ahí, tú eres un pichón, mijo, ¿y cuánto te impagas? Sácala del aire, sácala del aire. Sácala del aire, sácala del aire. Aquí nadie tiene que estar llamando para descalificar. Y yo lo he dicho, pero que yo no estoy escuchando, porque yo no estoy escuchando. Lo que pasa es que ustedes son un grupo de intolerantes. No te gustó... No, no, lo que pasa es que ustedes son un grupo de intolerantes. Al intolerante no he dicho ni media palabra. Oye, el intolerante somos nosotros, pues el que la mandó sacando. Julio Vaga, Julio Vaga, Julio Vaga, Julio Vaga, no siga utilizando el mote de intolerante para personas, para personas que no conmugan con tu forma de pensar, Julio Vaga. Julio Vaga, pero usted utiliza eso como un arma política, eso es, váyase. Adiós, Francis. Y si quiere no vuelva, Julio Vaga. No, 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 bien hecho por usted. No vaya mal, que lo llamen, no, no, no. Sí, bien hecho por usted, señor Vaga. Seguimos, señores. Seguimos con el programa. Mira, Lenny Santos, saludar en Estados Unidos. Ve acá, pero pichón es bonito. Sí. Mira, saludar en Estados Unidos. Lo que pasa es que... Eso no es como peco. Está en sintonía. He tenido la diligencia que hacer. Oye, ahora mismo están viendo el programa desde Nueva York, en el Bronx. Ok. Francis, recuerda que el presidente Leonel Fernández hizo una revolución educativa en la historia de la República Dominicana y su universidad hizo su universidad en todas las regiones de toda la provincia de la República Dominicana, incluyendo universidad en la provincia Duarte, una en Puerto Plata, una Barahona, en San... No, 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 la de aquí la hizo Hipólito Menino. La hizo Hernán. Y la que hizo en Haití fue para ganar en los cuatro, con cosas. Para ser sinceros, aquí se hicieron dos edificios primero, y luego todos los otros lo hizo Hipólito. No, exacto, Hernán. Es decir, que estaban hechos. Pero Leonel hizo los dos. Ya inició, pero era el final de su gobierno. Sí, sí. Y ese gobierno, recuérdense que Leonel no utilizó su mecanismo para transformar Constitución y poderse habilitar. Claro que sí que lo hizo. Y le dio... Claro que sí que lo hizo. Pero lo hizo. En el año de las comatas azules lo hizo. En el 2010 fue una excusa para habilitarse. Pero lo propuso fue Miguel Vargas. Pero ajá, ajá. Pero de todas maneras, estamos hablando del 2000. Y dio paso. Y en cambio, en el 2012... Es que en el 2000 ganó Hipólito, que ya lo podía hacer. No podía... No tenía ninguna posibilidad de ganar. Aló, buenos días. En el 2000 pudo haber hecho antes de llegar al 2000. Adelante. Y posicionarse él. Adelante. Gracias, Lenny Santos. Buenos días. Adelante. Buenas. Aló. Aló. Sí. Adelante. Quiero decirle, por favor, a este niño que no sea tan intolerante, que busque el significado de la palabra... Es un pajarito pequeño que está empezando. Es lo que le han querido decir. Claro. Gracias por su llamada. Ella... Un párvulo era lo que ella... ¿Verdad? Sí. Sí. Un párvulo. Sí. Bueno. Bueno. Pero óyeme, el discurso de Danilo estaba cargado de mentiras. Sí, sí, totalmente. Pero decir que no lo apoyaron en el 12. Sí. Yo viví eso como encargado ejecutivo de la provincia de esa campaña de mi partido en ese momento. Y eso fue terrible. Eso fue terrible. Todo el recorrido de la campaña. Cómo todos los funcionarios de Leonel Fernández se tiraron a la calle. Sí, es cierto. Todos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Para levantar a un candidato mudo. Aló. Era difícil de empujar. Buenos días. Aló, buen día. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nada para opinar sobre educación. Adelante, hermano. Como decían que tienen el 4% y los que distribuyen la comida a las escuelas deben de 8 meses, 9 meses y están todos quebrados en su mayoría. Ay, Dios mío. No podemos hablar de modernidad cuando, si no hablamos de Leonel Fernández, yo podría decir que Leonel Fernández ha hecho más de cuando Lilía a la fecha. En 12 años, Leonel lo ha hecho todo. Y sí que verifiquen lo que tenemos en el país y en todas las orillas del país, lo que ha hecho Leonel Fernández. Gracias por su llamada, muy amable. Mira. Oigan esto. Oigan, 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 oigan. Y no me voy a... Espérate. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Espérate. No, no, es este. Es el presidente del partido. Es que no se escucha. No se oye bien. No, no, pero... Es donde él dice que el líder y presidente del partido de la liberación dominicana se le debe el triunfo del 2%. ¿Trabajó en esta campaña más? Ah, sí. ¿Trabajó más que su propia campaña? Lo dijo Danilo. Hay una carga de contradicción. Total. Dice él, no es cierto que ha habido fraude. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano? ¿Usted recuerda... A la mitad del pueblo dominicano. ¿Y en 20 días recuerda cuando se habló de tragarse el tiburón sin eructar? ¿Ya? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y eso es lo que la generación nueva está mirando. Esos son tiburoncitos. Es ballenas, ¿eh? Hay en el periódico Listín Diario 24 frases que conectan con este discurso. Que la gente puede sentarse a leerla y entronizarla, analizarla. Ven acá. Estaría conceptualizando Danilo y Leonel en ambos discursos. Una pregunta. ¿Por qué ustedes quieren que Gonzalo no habló en la asamblea de dirigentes? No, no, de verdad. ¿Por qué no habló? Porque hay que escribirle... Se supone que él como candidato presidencial... Hay que escribirle en un papelito que diga la gracia. Gracias. Gracias. Gracias, Sócrates. Fulvio, Fulvio, no seas... Por favor. Y pido la unión... Fulvio, Fulvio. ...de todos. Fulvio, Fulvio. Escrito en un papelito para la gracia. Bueno, la verdad que... La verdad que... Dime tú. Estos tipos son como... Te pasaste. Esta gente abusa. No, pero eso es la realidad. Esta gente abusa de la situación. Yo quiero que hablemos un poco con relación al panorama local. ¿Qué puede pasar? Vimos que la entrevista con Emanuel Trinidad nos dejó entrever una brecha de que lo que decíamos aquí al principio, en la mañana, cuando comenzamos el programa, que él iba a ser el candidato apoyado por la coalición que se está formando. Parece ser que es cierto. Sí, que él iba a ser el propuesto por el grupo de Leonel y que podría ser Ale Díaz o el presidente del PRM aquí, ¿cómo se llama? Olmedo Cava. Olmedo Cava, uno de esos dos contra Manuel, barajando esos tres para fines de elegir. Yo pienso que para, tomando en consideración el tiempo que tiene el grupo de Leonel Fernández fuera del país, para ello es necesario, fuera del poder, para ello es necesario e inminente que le pongan un cínico ahí. Porque... Sobre todo la sindicatura aquí en San Francisco. Y teniendo una votación como la que obtuvieron en esa parte, esa propuesta que se baraja, es interesante, porque hay en el fondo algo que ninguno hemos puesto atención, y es que el poder debe ser ejercido en tiempos de democracia, con el equilibrio necesario. Ya no están... Es decir, toda esta situación no está enrostrando cómo votamos masivamente hacia un solo lado. Y no equilibramos Congreso. No equilibramos el poder. Y eso no está afectando hoy para la democracia. Y hoy es la oportunidad de transformar esa fisonomía del Estado en cuanto a ser versátil en elegir alcaldes, regidores, pero sobre todo a elegir el Congreso. Es que, ¿a quién tú le quieres echar eso arriba? Es sacana. ¿Al pueblo? No, no, no. Hay otra cosa, Sócrates. El pueblo tiene que votar por quien le dé su gana. Sócrates, hasta ahora el senador de nosotros está mudo. Sí. Está con Danilo Almirka. Almirka Romero. Sí, siempre. Está con Almirka. Almirka fue candidato a la vicepresidencia. Está con Danilo. ¿Qué sucede? Con Danilo. ¿Qué sucede? Él le agradece mucho eso. En lo que se baraja para la sindicatura, se está también barajando que el apoyo tiene que estar también conectando a la senaduría. Y eso podría afectarlo mucho a él. Claro, totalmente. A Almirka. Totalmente. Si está con una candidatura apoyado con ese grupo, Es lo que se está dando en Santiago con Abel. Correctamente. Apoyamos a Abel, nos apoyan a Eduardo Estrella. Correcto. Eso es así. Entonces, si medimos lo que tenemos, después de estos problemas internos, alejarnos un poquito y como pueblo analizar, cómo definir para el 2020 la composición del Estado. No solamente en la presidencia, que no hemos ocupado. Es que viene próximamente, en febrero, a pocos meses, cómo deben estar regidos los ayuntamientos. Y posteriormente, el Congreso. Que muestras hay para nosotros desear equilibrar cuya función en la definición del Estado social, democrático y de derecho. Es que haya un equilibrio donde el Estado que maneja el Poder Ejecutivo, aunque tenga el presupuesto, la decisión del presupuesto, frente a los otros órganos que son independientes, uno entre sí, pero se complementan. No habrá complemento mientras haya poder absoluto de decisión en un Congreso que le dice, sí, señor, al Poder Ejecutivo. Miren, el problema es que tú confundes lo que significa la separación de los poderes con la forma en la que esté estructurado el Congreso. El Congreso va a quedar estructurado de la manera en que las personas voten y elijan. Tú no le puedes pedir a la gente que diga, elige 15 del PRD, 12, etc. No puede. Así no. Además, en todo momento de la historia republicana, el Congreso ha sido una puta que ha estado en venta para que cualquier presidente venga y lo compre, y haga con él lo que quiera, para endorzar las cosas que quieran. El problema no tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con las personas que van a ese hemiciclo, que van a esas cámaras a hacer negocios, a beneficiarse personalmente. A esa gente no le interesa nada ningún concepto constitucional. ¿Cuándo tú has visto un Congreso que ha cumplido con su papel de fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo? ¡De ninguno! Señores, una candidatura... ¡De ninguno! Yo aspiro a ello. Una candidatura síndico en San Francisco de Macorís implica 20 millones de pesos mínimo, y de esos 20 millones usted tiene que guardar 10 para el día de las elecciones. Sí, mínimo, pero en sí, no va para parte, en candidatura. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no es un asunto de telepino? Pues el que tenga más cuartos seguirá un Congreso, es que a eso es que hemos llegado a votar. Ah, pero así es que hemos llegado en este país, ya las ideologías pasaron de moda. Claro que sí. La gente va a votar por lo que me corresponde, por lo que me toca, por lo mío. Dame lo mío y yo voy. Por fanativo y por dinero. Tú no ves que al final de las elecciones, en esta primaria, la gente se acumuló, esperando que alguien le dijera... Te doy 500 para que... No, lo voy a dejar de último, porque así se encarece mi voto. Exactamente. Esperaron hasta las 11 de la noche. Bueno, señores, vamos a una pausa, cuando regresemos, más contenido del programa de mañana. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!